Música Con la buena música y mucha diversión, así disfrutaron en el grupo de adultos mayores legado Alma de Oro de Sagrada Familia en San Isidro del General, el festejo del Día de las Madres. Nosotros quisimos celebrar el Día de las Madres al final de mes, porque todas han tenido festejos en sus casas, con sus familias y nos quedaba muy bien la fecha, aprovechando el mes que todavía es el mes de las madres y hemos preparado cosas muy bonitas para ellas, sorpresas muy bonitas, regalos muy bonitos. ¿Qué tenemos en la agenda? Bueno, el almuercito, el almuercito que desde la mañana temprano estuvimos preparándole ahí con mucho gusto los organizadores, tenemos rifas, tenemos un pequeño presente para ellas, sorpresa muy bonito, tenemos música en vivo y aparte de eso tenemos un grupo que nos va a acompañar ahora de bailes también, de adultos mayores. Los asistentes estaban muy contentos. Toda la vida ha sido así. Ajá, ¿le gusta bailar y todo? Un poquito. ¿Y hoy qué? ¿Ya viene listo, con los zapatos listos y todo? Claro, claro. ¿Contento, contento? Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí. Ah, ¿y ya tiene bailarina para hoy? Sí, 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 hay que ir. ¿Hay más de una aquí? Ah, bueno. Hermoso, todo muy bonito, estábamos muy contentos esperando que llegara este momento. La mesa está bastante animadita. Bastante, esta mesa es bastante. ¿Descansó bastante hoy para venir a bailar? Sí, claro, un sábado y domingo, imagina, y toda la semana y esperando el lunes, ansiosos esperando el lunes para venir. Ahí, vea, nada más, ya nos tomamos fotos y de todo. ¿Contenta? Contenta, sí, claro. Sí, sí, ¿lista para bailar? Lista para bailar, aunque no soy muy buena bailarina, pero algo hago. Bueno, pero lo importante es disfrutar. Así es, está muy lindo todo, arregladito y todo. Y vengo a saber si muevo el esqueleto un poquito, para hacer ejercicios. Bueno, espero que nos pase un poquito de esa energía a nosotros también. Con mucho gusto, le pasamos esa energía. Estamos empezando el lunes y ocupamos energía por todas las semanas. Estamos empezando y terminamos el fin de semana. Así es, con bastante energía. Con bastante energía. Bueno, bien. Y con mucha hambre, me imagino, porque... ¡Hambre de bailar! ¡Hambre de bailar! Tanto de comida, ¿no? Pero aquí tiene un montón de damiselas con quienes bailar. Más bien se lo van a pelear a usted aquí. ¿No importa? ¿No importa? Vale más tener suerte que ser bonito. Ah, bueno, qué dicha, eso es lo importante. Es una... es algo especial que uno lo espera todos los años, la verdad. Sí, muy bueno. Y siempre viene también actividades físicas, ejercicios y todo lo que hace. Ah, sí, Carmencita, claro que sí. Muy contenta de estar aquí hoy. Ay, imagínese, ¿verdad? A disfrutar. A disfrutar. Como sea, hay que tirarse a pista. Como sea, hay que bailar. Hay que sacar un poquito, tener energía, fuerza. Energía, sí. Muy contenta. Sí, muy contenta de estar aquí reunida todos los lunes. ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿Te gusta? A bailar, a comer y a todo. Cuando se... si se puede. Ahí como sea, se ponen a bailar. Eso, sí, sí, ahí como sea, verdad. Como Dios lo ayude a uno. ¿Qué le parece la actividad? Está muy lindísimo, sí, muy bello. Qué bonito que los tomen en cuenta, ¿verdad? Sí, muy bonito. Y gracias por tomarlo en cuenta a nosotros también. Este grupo ya cumple un año. Bueno, este es el grupo Legado Alma de Oro, así se le llamó. Tenemos casi más de 100 integrantes, todos adultos mayores. Es un grupo que ya va a cumplir el año. Muy contentos están todos porque sé que es un grupo de aquí de Pérez que les ha gustado mucho. Y ya, como le digo, ya vamos a cumplir el año de estar acá. El grupo se reúne todos los lunes en la tarde, donde comparten con una serie de actividades recreativas. ¡Suscríbete al canal!